Son las novenas jornadas de estudiantes de cátedras de neurociencias. Es una red que se formó en el año 94, que se hizo la primera jornada acá de cátedras de neurociencias y se creó la red, la NeuroRed, que aglutina las cátedras de neurociencias de distintas universidades del país. En esta oportunidad son jornadas estudiantiles, que cada universidad las hace en su sede y después se llevan a una puesta en común en la ciudad de Córdoba en el mes de agosto. Entonces hoy estamos trabajando con los estudiantes de nuestra universidad. ¿Qué ejes temáticos se van a estar trabajando? En esta oportunidad la temática es neurociencias y educación y neurociencias y salud. ¿Estudiantes de qué carreras participan? Fundamentalmente nuestros estudiantes de la universidad, de las carreras de psicopedagogía, licenciatura en educación especial y han sido invitados a participar de la universidad provincial, de universidades privadas, estudiantes de psicología, de los profesorados de psicología y carreras afines que nos pueden estar acompañando. Nos mencionaba que en agosto se realizará el otro encuentro. El encuentro donde cada representante de cada universidad lleva lo trabajado en estas jornadas estudiantiles en cada universidad. ¿Y cómo ha ido creciendo a lo largo de los años esta red de neurociencias? Bueno, tenemos nuestro representante, que en este caso es la doctora Diana Siegal, la representante de nuestra universidad y son encuentros que se hacen con cada representante de universidad en distintos lugares del país y se van acordando acciones a seguir y en este caso fue la temática a abordar en estas jornadas de estudiantes. ¡Gracias!